Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Obiasca, yo soy El Chojotan, y hoy venimos a hablaros de situaciones que vive un maricón en sus primeros días de trabajo. La vida de un maricón es muy entretenida, si tú te la sabes tomar con filosofía. Con filosofía y con humor también un poquito. Tú empiezas un trabajo y dices, a ver, ¿cómo será el rollo en esta empresa? ¿Habrá más maricones aquí? ¿Serán amigables? ¿Serán maricones que están buenos? ¿Habrá heteros que dicen ser heteros pero que son maricones? Estas son las típicas personas que te encuentras cuando llega un trabajo nuevo. En primer lugar, porque es lo que primero te fija. En primer lugar, porque es lo primero que te fija. El buen horror de turno, que además parece un poco marica. Pero no estás seguro, y además abres Grindr y no lo ves, y dices, mira, yo de verdad, por ley, por gobierno, los maricones deberíamos estar identificados. Una pegatina en la frente, como los indios. Una pegatina de la india. La india lleva una cosa aquí roja. Pero no una pegatina. Bueno, cariñín, una pegatina, una pintura, yo lo mismo. Bueno. Poder olernos como los perros que se ponen el culín y tú dices, vale, seguro. Lo primero que dudas cuando tienes al buen horror en tu empresa y de repente hay miradas entre los dos, es... ¿Me está mirando porque es del club de la banana como yo? ¿O me está mirando porque está notando que yo le miro y me está diciendo, maricón de los cojones, ¿qué coño te pasa a ti? A ti el buen horror en la empresa te mira, tú le miras y dices, uy, madre mía, que me está mirando este a mí. ¿Me está diciendo vente al baño o me está diciendo vente al baño que te acuchillo? Después está el siguiente paso a este personaje, el que encima te incita a ello. El que te dice algo que tú te quedas así como mosca como diciendo, me acaba de tirar la caña este tío. El que dice, vete a tomar por culo, uy, lo que he dicho, no, a tomar por culo. O el que te dice cosas como, buh, me duelen las rodillas. Uf, no pienses mal, ¿eh? Luego está el típico momento en el que tú empiezas en la empresa, la gente y tus compañeros entienden que eres hetero. Hacen bromas de heteros. De verdad, el hetero patriarcado. Asumen que tienes novia. Cosas tipo, mira esta que tetas, mira esta. Mi partida de ayer, tío. Y ya tú dices, no me gusta el fútbol, ya. Vale, maricón. Bueno. Identificado. Ese momento en el que tú tienes que salir del armario, porque salir del armario pensamos que un homosexual sale una vez del armario en su vida. No. Está saliendo del armario todo el rato, constantemente. Le tienes que explicar en un momento dado a alguien, no, mira, que tengo novio, no, novia. Después está la típica también, que como que se empieza a interesar por ti. Como que ella te pregunta, ¿qué tal? No sé qué. Empieza ahí un poco como de tonteo. Que si te pide el número. Es como tan mona como que te la comes y dices, ay, de verdad, ¿por qué no me ves en los ojos que soy maricón? Deja de hacer el ridículo, mi vida. Pero luego, ese mismo perfil de chica que en un principio te empieza como tonteando un poquito, cuando tú le dices, mi vida, mi reina, mi cielo, cariño mío, que es que me gusta un rabu tanto como a ti. A partir de ese momento surge un nuevo personaje en la historia de mi vida, que es esa típica persona que cuando sabe que eres gay, es como que empieza a quererte más por ello. Y es como, no necesito ni que me quieras más ni menos. Sigo siendo la misma persona, no necesito que cada día me preguntes, ¿y qué tal tu novio? Como, ¿sabes? Como diciendo, sé que tienes novio y que eres maricón y te pregunto por él, no tengo ningún problema, no soy homófoba. Ay, es mi Instagram, sois tan monos, sois tan cookies. En serio, ¿por qué me tratas como a un osito de peluche? Luego está la típica persona que tú ibas a un trabajo y te llega un mensaje al grinder que te dice, acabo de verte sentado en la oficina, estoy en el baño, te dejo la puerta abierta. Y dices, uh, ¿qué sí? ¿Y ahora cómo vengo yo a trabajar mañana? Ya con esta situación que se me ha creado aquí, vaya cuadro, este tío, ¿cómo me miro yo a la cara? Este hombre, aquí y esto, maricones, hay mucho vicio en el mariconismo, estoy así, estoy así. Pero bueno, cuidado, que si los heteros tuvieran grinder, si los heteros tuvieran grinder y se pudieran dejar las puertas abiertas, estas cosas, pues sería distinto. También hay un caso que no tiene por qué ser en el trabajo, pero que también puede pasar si tienes vestuario en el trabajo y se te va un poquito el ojo cuando alguien se está cambiando y de repente te ve y te pilla, ¡pam! Ahora es que, ¿ahora cómo vuelve a mirar a esa persona en el canal? Bueno, se puede que hay alguien con el que tienes que trabajar y le han mirado el pito, le han mirado el pito, el culo, lo que sea, se le han mirado. O cuando te pillas mirando en el paquete, que también pasa eso. Los heteros se miran también las pollas. Yo toda mi vida, yo soy deportista, llevo haciendo deporte toda mi vida y yo soy de las personas que cuando va al gimnasio, se ducha al gimnasio. Y tampoco nunca entendía a la gente, a esos heteros que decían, joder, y los maricones en el vestuario se identifica porque estarán empalmados. Ay, de verdad. ¿Lo contenemos? Había una especie de juegos y de orgías dentro de los vestuarios que yo no las entendía. Tío, así con las pollas, y decía, uy, se tocaban los huevos, y yo decía, uy, por Dios. Es el sueño de mi vida, de verdad. Ojalá hubiera estado en un equipo del grupo. Hubiéramos dado un paso más allá, y ellos empiezan a jugar y dices tú, uy, 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 uy. Luego está ese momento, te dicen, dame tu número de teléfono para meterte al grupo del trabajo. Y tú vas a dar el número de teléfono, pero lo primero que haces es decir, a ver qué foto de perfil tengo para cambiarla rápido. Que tengo una foto de perfil así, en la playa, tapándome el pito, o enseñando el culo. Aquí se ha visto cómo estamos haciendo los vídeos en realidad, está muy calzoncillo. O sea, la parte de arriba vestido y la parte de abajo, ¿no? Y estas señoras, o señores, que por interesarse por tu vida, te preguntan, ¿tienes novia? Y tú te quedas en plan, ¿ahora yo qué digo? ¿Eh? Digo, sí, o digo... Tengo pareja. Pareja. Mira, a mí me desconcierta mucho cuando un compañero en el trabajo me dice, ayer fui con mi pareja al cine. Y digo, uy, eso ya me sonó a maricón. Heteros, por favor. Si sois heteros y tenéis novia, decid que tenéis novia. No me digas pareja que a mí me desconcierta. A mí yo voy a un sitio y me dice un tío, tengo pareja, o me dice una tía, tengo pareja, digo, bollera. Eso ya sí. ¿Chupacámara? Oye. Bueno, apagamos las luces para irnos ya a dormir, o porque se nos acaba la batida también, hay que decirlo todo. Si alguno de los que estáis aquí habéis vivido alguna de estas situaciones o parecidas, ponednosla, ponednosla, ponednosla en los comentarios y comentad entre todos como bueno hermano. Muchas gracias por vernos. Por favor, seguidnos en nuestras redes sociales, suscribiros, dadle a la campanita, que eso no lo hicimos nunca y lo dice toda la gente que hace vídeos. Tenéis que darle a la campanita para que os notifiquen que subimos un vídeo nuevo, que estamos empezando y nos tenéis que ayudar un poquito. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será muy pronto. ¡Adiós! Adiós, adiós, adiós.